Jugador que tiene mucha trayectoria, sin embargo hoy marcas tu primer gol oficial en primera, ¿cómo te sentís por eso? Sí, hacía tiempo por ahí que no marcaba en el fútbol argentino, justamente desde mi época en Talleres, en el 2001, que no marcaba en el fútbol argentino y por hoy es una satisfacción poder haber convertido en un gol importante, seguramente este punto al final del torneo nos va a servir mucho. ¿Tuviste también un paso por San Lorenzo, además del de Talleres, esto es una revancha personal, marcar un gol en el fútbol argentino? Sí, sin duda que por ahí el paso por San Lorenzo no fue el mejor, no fue el que hubiese querido, sinceramente no tuve la suerte de jugar tantos minutos como hubiera querido y no pude convertir, así que es una revancha por ahí, lo hablé también con Carlos en el momento en el cual yo vine al club, que era una revancha para mí jugar en el fútbol argentino y demostrar que también acá pudo convertir, así que la verdad que estoy muy contento por eso y esperamos seguir de la misma manera por bien del equipo. Contame sobre el gol, un ratito antes habías tenido una que te anularon que poner el travesaño, ¿cómo fue la jugada? Sí, una jugada de una pelota parada a favor, un córner que parece un penal que le hacen a Noce, lo empujan y la pelota deriva en mi muslo, la pudo controlar y rematé fuerte, gracias a Dios la pelota salió bien raza, la cancha estaba muy rápida y pude entrar por debajo del brazo del arquero. ¿A quién le dedicaste este gol? No, fundamentalmente a mi mujer y a mi hijo que son los que me apoyan todo el tiempo, a mi familia, a mi familia de Carlos Paz, a mi familia de Cipolletti que están siempre y me apoyan en todos los lugares donde yo he estado y bueno, a toda la gente de San Martín que hoy vino a apoyar que fue una gran cantidad también. Tu festejo fue muy particular, lo hacés siempre, lo hiciste en Cúcuta en la Copa Libertadores anterior, ¿cuándo nace ese festejo y por qué? Sí, ya hace varios años, desde el 2004 que lo vengo haciendo, nació en México y representa un pescado fuera del agua. Tuve la suerte, como voy a decir también el año pasado, por ahí haber convertido algunos goles en la Copa y festejé de la misma manera, ya hace tiempo que festejo así y esperemos que sigan viniendo pescaditos.